Fábrica de ilusiones Comunicate por Whatsapp 2478 50 2200 En Instagram, Fábrica de ilusiones Arrecifes En Facebook, Fábrica de ilusiones ¡Te esperamos! La Saladita tiene su lugar Exclusivo ropa extra large Tienda talles especiales En Perú 44 Entre Costa Rica y Australia Solo talles especiales Todo aquello que se te hace imposible conseguir Nosotros lo tenemos Para damas y hombres Pantalones, joggings, camperas, buzos, remeras y mucho más Recordá, tienda talles especiales Es un nuevo emprendimiento de La Saladita Con dirección exclusiva Perú, Casa 44 Entre Costa Rica y Australia Te esperamos De 9 a 12.30 Y de 16 a 21 horas Farmacia Giachino Responsabilidad y seriedad Al servicio del cliente Amplia variedad En perfumes nacionales e importados Atiende todas las mutuales Tarjetas de crédito y débito Farmacia Giachino Kennedy 675 Barrio Palermo Teléfono 453818 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía, comienzo de una nueva edición del noticiero de Canal 2, como siempre, en la frecuencia 7 de la señal cablevisión. Bueno, después de un fin de semana realmente que fue muy cambiante en cuanto al tiempo, el día sábado tuvimos un día de verano, pero la jornada de ayer, el invierno se hizo presente también en toda su magnitud, un día impresionantemente malo, porque con viento y lluvia y mucho frío, fue una jornada realmente muy, pero muy fea en cuanto al tiempo. Lamentablemente tenemos que decir también que en la jornada de ayer, en el medio de este temporal de viento y lluvia, se produjo un trágico accidente en ruta 51, a la altura del paraje del Contador, ya vamos a estar con la información sobre lo que ocurrió, que lamentablemente le costó la vida a un policía de la ciudad de Chivilcoy, que se trasladaba en un automóvil junto con su hija y una compañera. Bueno, vamos a compartir inmediatamente la cotización de las monedas extranjeras y ya estamos para desarrollar toda la información que tenemos para ustedes. La compra, venta de campo, casas, quintas, terrenos y remates, confíelos a Organización Martillera Fernando de Rizzo, desde 1933. El dólar cotiza para la compra, 96,30, para la venta, 102,30. El dólar blue, 173,50 para la compra, 178,50 para la venta. Y el euro, 206 pesos para la compra, 212 para la venta. Compartimos también la cotización de los cereales, información suministrada por Agricultores Federados Argentinos. Agricultores Federados Argentinos, Centro Primario Arrecifes, en TOD y Viña. Acopio de cereales, venta de agroquímicos, fertilizantes y gasoil. Teléfono de balanza en TOD, 492167. Teléfono de balanza en Viña, 491112. Agricultores Federados Argentinos. El maíz cotiza 18.900 pesos, la tonelada del trigo 21.300 pesos, el sorbo 16.200 pesos, el girasol 36.250 pesos y la soja cotiza 32.700 pesos la tonelada. Muy bien, la jornada de ayer, o mejor dicho, el fin de semana, fue muy especial para un gran deportista de nuestra ciudad, una gran persona además, una familia muy querida de Arrecifes. Martín Ríos recibió un merecido reconocimiento por parte de su equipo Brown de Adrogué. Él está militando en las divisionales del ascenso, pero es un deportista que ha pasado por la primera división del fútbol argentino, de destacadísima trayectoria, desde muy chico ya se vislumbraba que iba a ser un gran deportista, en este caso un gran arquero, porque estamos hablando del arquero Martín Ríos, bueno, tajando desde muy temprana edad en Villa Sanguinetti, llegando a primera división a los 15 años, nada más y nada menos. Y bueno, a partir de ese momento ha desarrollado una carrera realmente ejemplar para destacar uno de los grandes embajadores deportivos que tenemos en nuestra ciudad, que va a quedar indudablemente en la historia y que va a quedar en la historia de este club que lo ama, los hinchas de Brown de Adrogué aman a Martín Ríos, recibió un merecido reconocimiento y vamos a compartir el momento tan emotivo para este gran deportista recipeño. Nuestro eterno profesionalismo hacia nuestros colores, Presidencia Adrián Bayo, Honorable Comisión Directiva, también se dará entrega de un cuadro, contando con la presencia de sus familiares, compartiendo el momento, un cuadro, dice el Perú, 2-1 ante Félix, 17 de febrero del 2015, 200 partidos, un título campeón en el 2015, 153 partidos en la B Nacional, 42 partidos en la B de Controcomitana, 5 partidos en la Cota Argentina. Hoy cumple los 102 partidos. Cumpió los 200 partidos, viniendo la sacra de la B de la B, invitando a Abrauzo Puesto Madre. ¡Felicitaciones, querido Lauta, Artín Río! Espectacular, ¿eh? Realmente nos pone muy felices que se ha reconocido de esta manera porque se lo merece. Es un gran deportista y además una persona excelentísima. Un saludo muy grande para Martín y para toda su familia, especialmente para su papá. Bueno, vamos a continuar con la información y vamos en este caso a la palabra del comisario Darío Tenorio porque han sucedido cosas en materia policial este fin de semana, estos últimos días concretamente, y nos referimos también al accidente, al inicio del programa de la jornada de ayer que le costó la vida, al comisario mayor José Lino Baez, perteneciente a la patrulla rural de la localidad de Chivilcoy. Lo mencionamos porque, bueno, lamentablemente causó mucha conmoción su fallecimiento en este trágico accidente. Vamos a compartir el informe policial a cargo de Darío Tenorio, que nos decía lo siguiente. Autoservicio Don Luis, en Irlanda 857. Siempre con ofertas, siempre superándonos para una mejor atención. Todos los productos, todas las marcas para tu mejor elección. No te pierdas las super ofertas diarias. Autoservicio Don Luis, trabajando por un mejor servicio. Presenta la siguiente información. Bien, estamos con el comisario Rubén Tenorio en busca de información policial del fin de semana. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Sí, buen día. Para informarle, el día 7, en la calle Honduras y Ecuador, en el barrio La Cumbre, se procedió a la atención de una persona menor de edad, el cual, entre sus pertenencias, tenía una sustancia prohibida, más precisamente, marihuana. Se lo trasladó a la sede policial, se iniciaron las actuaciones pertinentes y luego se le dio la libertad. Después, el día 7, también denunció la señora Ambrosini de que deja el teléfono en la parte de afuera de su casa y cuando sale y después vuelve a entrar a la casa y sale nuevamente, no estaba más el teléfono. Así que se iniciaron las actuaciones caratuladas a hurto y bueno, está en plena etapa de investigación esa parte. Después, también el día 7, la señora Hernández denuncia la sustracción de 25 chapas de 3 metros. Bueno, se iniciaron las actuaciones caratuladas a hurto, también está en etapa de investigación. El día 8, en la calle La Madrid y Misiones, se traslada a una persona de sexo masculino, la cual estaba en estado de ebriedad y ocasionando disturbios. Se la trasladó a la sede policial, estuvo ahí un par de horas y luego se le otorgó la libertad. Después, el día 8, también se trasladó a una persona mayor de edad, la cual tenía pedido de captura por la UFI número 2 del Departamento Judicial San Nicolás. Se lo notificó y después se le otorgó la libertad. Y ayer, en una hora de la tarde, hubo un accidente de tránsito en la ruta 51, en el kilómetro 80, en el paraje El Contador, donde un 3008 de color blanco, por causa que se tratan de establecer, se despista y colisiona contra unos árboles. A raíz del impacto, fallece el conductor y sus dos ocupantes, una está ilesa y la otra chica presenta varias heridas. Están en los Ocomio todavía. Y bueno, esta gente era de Chivilcoy, viajaban a la ciudad de Ramallo. Buena Vida, Almacén Natural. Acércate a Ramón Lorenzo 63 y vas a encontrar el mayor surtido de cereales, legumbres, semillas, especias y condimentos. No te quedes con las ganas de comer las cosas que te gustan. Es posible en Buena Vida. Contamos con gran variedad de frutas secas y desecadas, budines, premezclas y mucho, pero mucho más. Buena Vida, Almacén Natural a metros de Avenida Merlacino, Ramón Lorenzo 63. Productos orgánicos para celíacos, diabéticos e hipertensos, además, suplementos y herboristería. El asesoramiento nutricional de la licenciada Natalia Gersoli. Dietética Buena Vida. En un pasado lo soñamos. Hoy, con mucho esfuerzo, dedicación y energía, lo hicimos realidad. En un futuro, miraremos para atrás solo para ver lo lejos que hemos llegado. Deep View Home. En arrecifes. Venta de sillones. Podés pedirlos en el modelo que más te guste. Con colores, telas y diseños exclusivos. Venta de muebles y decoración para darle un toque único a tu casa y se vea más linda. Deep View Home. Ya está en nuestra ciudad. Avenida Sarmiento y Hornos, frente a Plaza Malvinas. La jabonería Arrecifes es una de las más de 70 franquicias en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos en Calle La Madrid 86. De lunes a sábados, en horario corrido, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Te ofrecemos los mejores productos de limpieza sueltos y las marcas más reconocidas. Ventas minoristas por un litro y mayoristas a partir de 20 litros. La jabonería Arrecifes. La Madrid 86. Somos una marca registrada y conocida por los buenos precios, calidad y variedad en productos de limpieza. Jabones para la ropa, suavizantes, detergentes, cloro, productos para el auto y mucho más. Llegamos a Arrecifes. La jabonería. Visitanos en La Madrid 86. Pasa Productos Alimenticios S.A. Venta de productos elaborados y fraccionados en nuestra nueva planta industrial. Distribuidor Oficial de Paladini, McAin, Granja Tres Arroyos, Lácteos Cremigal, Playadito, Dos Anclas, Productos Emel, Molino Cañuelas y Zanoni. Nos encontrás en Avenida Roque Sáenz Peña 150. Todas las semanas renovamos superofertas. Todas las promociones para vos y tu familia en Pasa. Productos Alimenticios Sociedad Anónima. Productos de calidad brindando el mejor servicio. La Saladita tiene su lugar exclusivo ropa extra large tienda talles especiales en Perú 44 entre Costa Rica y Australia solo talles especiales todo aquello que se te hace imposible conseguir nosotros lo tenemos para damas y hombres pantalones joggings camperas buzos remeras y mucho más recordá tienda talles especiales es un nuevo emprendimiento de La Saladita con dirección exclusiva Perú Casa 44 entre Costa Rica y Australia te esperamos de 9 a 12.30 y de 16 a 21 horas tromen para los que saben disfrutar el invierno tromen calefactores a leña ideales para ambientes reducidos como cocina y habitaciones diseño sobrio simple e ideal para ambientes medianos como salas de estar y comedores para cada ambiente hay una tromen la eficiencia y funcionabilidad en un modelo ideal para el reemplazo del clásico hogar tromen también cuenta con una amplia línea de parrillas hornos y planchas representante oficial en Arrecifes Mariano del Valle Vicente López y Planes y Frascheri contacto 02478 40 28 61 tromen ahora en Arrecifes imágenes médicas radiografías digitales mamografías digitales ecografías tomografías y resonancias estamos en Avenida Sarmiento 171 teléfono 450526 imágenes médicas siempre brindándole más servicios más comodidades nuevos consultorios y más profesionales para dar una mejor atención imágenes médicas a Arrecifes estamos en Avenida Sarmiento 171 teléfono 450526 Libreco presenta el informe del deporte motor felicita a todos quienes ganaron durante el último fin de semana que son muchos bueno Jocito los chicos el motocross con Gruz Federici ya estaremos repasando 454629 el delivery del Ibereco que felicita a todos los pilotos de la ciudad por el gran fin de semana que han tenido y que tiene junto a ellos la ciudad buen mediodía para todos bueno vamos a comenzar repasando lo que fue el fin de semana diferentes categorías con muchos pilotos de nuestra ciudad en distintas especialidades y sabremos naturalmente reviviendo una parte de lo que fue la jornada DTC el fin de semana esto es motocross no perdón Enduro Enduro Baires se desarrolló en Alviar en este fin de semana con la presencia de varios abacifeños y un buen trabajo por ejemplo Francisco Cavarco que ganó dentro de su categoría Simón Cavarco fue segundo en promocional A Maxi Milone ganó su categoría Calle A corrió en tercera con problemas con la tercera marcha Maxi esta moto pertenece a José Cavallo que ganó en Enduro Calle B Gusti Pase fue cuarto en Enduro Calle A bueno esto fue Alvear muy unos trabajos de los chicos de Arrecife ya ven la imagen había barro lluvia una jornada complicada bueno el trofeo que traía allí Maxi Milone la imagen de la moto de Maxi que fue dejado con Josito Di Palmo con su amigo las victorias este fin de semana en este caso lo que dejaba el Enduro Juan Cruz Federici ganó en Rosario fue cuarto en clasificación segundo de la serie llegó cuarto perdió un puesto estaba quinto los empezó a pasar y terminó primero ganó en Rosario en las agrupadas federales de Santa Fe en su categoría de C4000 del Sur jornada complicada para los Luca para Juan Francisco Luca y para su papá para Marcelo Luca que es nacido en las racifes bueno en los 400 de Juan Cruz Federici que en la segunda carrera que hace en el automovilismo de la provincia de Santa Fe en este caso en Rosario consigue el triunfo consigue la victoria el FIA 1500 de Gustavo Casco Raúl Gatelli fueron novenos entre 84 protagonistas estamos hablando de la cuarta vuelta de Colón Pilar vehículos antiguos sobrevención de la competencia que ganaban Gómez Fernández Álvarez Fernández con un PSOT 404 mañana vamos a convertir imágenes del paso por la rotonda de salto allí está Agustín Porta que allí está el momento en que lo tocaban y lo perjudicaban se quedó bueno sin la chance del campeonato quedó tercero en la carrera Agustín Porta tuvo un buen fin de semana en el cartoro marquantino que está allí al lado del autódromo de la ciudad de Buenos Aires terminó cuarto recuperado en terreno tercero en las mangas fue mangas clasificatorias en el caso de Martín Porta clasificó décimo cuatro décimas de la punta décimo en la manga con lluvia y noveno Martín Porta en la final de la categoría junior del campeonato y ame de karting en el cartoro marquantino al lado del autódromo de la ciudad de Buenos Aires buen trabajo de los chicos Porta también Agustín venía segundo lo tocaron lo vimos en la imagen terminó cuarto el TC bueno para Cosito su séptimo triunfo en número 48 de la familia allí abandonaba Juan Tocatran Magni digamos que ganó Cosito se dio por Giannini y por Agustín Canapino que terminó séptimo Valentín Aguirre que terminó décimo Niki Trosset y que terminó treinta y uno Norberto Fontana ya clasificaron para la copa de oro cuando falte una fecha para que termine la etapa regular Agustín Canapino Cosito Di Palma y el joven Landa en el caso de Agustín ya ganó la etapa regular por lo que ya tiene Agustín Canapino esos 15 puntos extra más 8 de la victoria ya tiene Canapino 23 puntos para el playoff y ya tiene 8 puntos Cosito Di Palma y lo más importante ya tiene Cosito como lo tenía ya Agustín la victoria que lo habilita a poder ser campeón 2 arrecifeños con la chance real importante del campeonato primero y segundo en el campeonato nada menos Agustín y Cosito una victoria que lo ha emocionado a Cosito Di Palma por lo difícil que es ganar hacia 4 temporadas que no ganaba y 4 arrecifeños en los 10 primeros puestos de la carrera Cosito Agustín Valentín y Niki cerramos ya este bloque compartimos la última parte de la carrera del relato y fundamentalmente la emoción de Cosito Di Palma por su séptimo triunfo en el TC triunfo número 113 para la ciudad en 84 temporadas que cumplió recientemente el turismo de carretera Rivadavia 2017 la última de Cosito en TC digo bien Sergio está Horacio Solja que heredó el equipo de su padre y que de esta manera está llevándolo a cabo incluso con la preparación del motor en una carrera que conmemora los 84 del turismo carretera tiene que ganar un Di Palma que tiene un capítulo especial ahí está al final pero llegan todos juntos va a ganar Cosito por fin la tercera la vencida ganó ganó Cosito ganó Di Palma ganó Cosito Di Palma en una final tremenda donde no se dieron respiro y no nos dieron respiro ni Di Palma ni Danine ni Canapino ni todos los que compusieron esta final mirá como respira Cosito qué momento desahogo para Cosito qué momento tenés la victoria ganador y se van alternando para saludarlo y los ojos se ponen colorados mirá que tiene experiencia este pibe ya eh tiene cara de nene pero tiene experiencia lo choca compañeros compañeros de Quinto está pasando todo diro está haciendo sonar el multiválvulas hacia la zona del prepodio ruso hijosito ahora suelta la emoción suelta las lágrimas baja la bailarina y te viene ¿está Pablo? ¿Pablo Goyé? todo el cansancio la alegría los momentos difíciles Pablo Goyé el encargado de la noche no me lo sé no me lo paga de la noche los sonidos de la victoria el grito la emoción el llanto el equipo que los truja y un dipalma primero ahí está los brazos de dipalma ¿cuántas veces un dipalma levantó los brazos en lo más alto de un podio ahí llega Juampi bien Juampi muy bien Juampi en las categorías de la CTC victoria 56 de un dipalma considerando todas las categorías de la CTC la número 48 de un dipalma en el turismo carretera ¿se acuerdan las declaraciones de Jocito después de la serie? funde bueno el saludo a sus hijos para Valentino ahí está 20 victorias de Rubén Luis de Palma 11 de Marcos 7 de Jocito 5 del José y 5 de Patricio y 5 de Patricio Raúl que se dé la carrera más difícil que corrí en mi trayectoria ¿por qué? y porque una carrera defensiva no es fácil en la largada no quedaron bien los frenos y venía muy caliente me pude calmar este equipo me apoyó constantemente y bueno llegar a la victoria es algo único me hacía 4 años que ganaba hoy se cumplen 150 carreras los que me conocen saben lo que lo que cuesta así que muy feliz Jocito sos un Di Palma pero nadie te regaló nada por más de tener ese apellido y esta emoción vale porque lo que cuesta es lo que vos decís es trabajar día a día es buscar sponsor es estar en la ruta es dejar a la familia son un montón de cosas más allá del apellido o más allá del equipo es mucho uno se deja muchas cosas de lado hoy tengo mis dos hijos que son los que más amo y bueno regalárselo a ellos la victoria me venganar Donato a mis abuelos que no están a mi abuelo Lito a mi abuelo Luis a Agustina tuvimos un momento duro a la familia de mi tío Patricio a mis viejos a todos los que me apoyan estoy muy contento para todos los Di Palma entonces para todos Recifes las lágrimas de Jocito ganador de la novena fecha del TC no lo puede gritar tiene un nudo en la garanta hacía rato que no veía a un piloto tan emocionado esa copa la de los 84 años del TC en manos de un Di Palma de una dinastía que ya lleva décadas y décadas desde la cuna de campeones de Recifes Muy bien vamos a continuar con toda la información que tenemos para ustedes pero antes de la siguiente nota tenemos que decir que en Cabo de Horno 748 se encuentran Pandora Ropa Informal y Argento toda la colección para el hombre y para la mujer invierno 2021 un invierno que todavía no se fue pero también hay adelantos de lo que se viene para la primavera también 2021 así que podés encontrar un montón de opciones precios muy buenos el horario de atención es de 16 a 20 horas de lunes a sábados así que por la tarde llegate a Cabo de Horno 748 Pandora Ropa Informal y Argento Te Espera tenemos los números de las Quiñelas de la Ciudad y también Quiñela de la Provincia del fin de semana con el oficio de Agencia El Mono Quiñela de la Ciudad en la primera a la cabeza 7026 Matutina 3224 Vespertina 6274 Nocturna 353 Quiñela de la Provincia de Buenos Aires en la primera a la cabeza 6.345 Matutina 6.408 Vespertina 1229 y Nocturna 4518 Vamos a seguir con la información y en este caso vamos a compartir la nota que realizamos con Alejandro Guevara porque el Adventure Group estuvo en Ramallo también en San Nicolás con muy buenas importantes actuaciones en cuanto a una actividad que realmente ha tenido continuidad más allá de la pandemia con distintas competencias y con la participación como decíamos de Adventure Group que se está preparando también para viajar a Córdoba nada más y nada menos a una importante competencia de trail Vamos a la nota con Alejandro que nos contaba lo siguiente Ale contanos porque Adventure Group es totalmente activo este fin de semana ha estado participando a pesar del mal tiempo y de la lluvia le has tocado un circuito bastante bravo ¿no? Buen día Hola, buen día sí, la verdad que volvieron las carreras y es una alegría sí, sí una alegría total y un día muy lluvioso frío mucho viento pero esto no empañó ni le quitó el brillo al evento de Al Límite Aventuras que fue en la UOM en San Nicolás un circuito donde se transitó un rato del lado de San Nicolás un lado del lado de Ramallo porque ese un arroyo sí ese arroyo lo cruzábamos tantas veces que ya no sabíamos de qué lado estábamos y y la verdad que feliz volvimos casi casi una normalidad de de carreras en sentimientos porque bueno hay que todo el tema del protocolo está muy pero muy cuidados hasta los resultados no te los dan que antes se ponía una planilla donde vos podías ir a mirar y entonces estaban todos los los resultados los resultados y todos los corredores por ahí mirando los resultados bueno eso no se hace se cuida mucho el protocolo es una forma de por lo menos de ayudar a que esto siga funcionando y la verdad que el Avento Group fue increíble otra vez nota de color en la carrera como es siempre tuvimos entre 8 y 9 podios está buenísimo si Hugo Gómez Ailén Rodríguez Pablo Marinkovic Miguel Carrera es el número puesto impresionante impresionante Miguel Analia Colaso Abril Varela una chiquita que está surgiendo impresionante la guerra que le pone y que está participando también en los bonaerenses Analia Colaso bueno también otra institución del atletismo en Arrecifes que no nos deja de directamente no nos sorprende sabemos que es lo que va a ser y tiene casi un profesionalismo con el atletismo pero sobre todo las cosas que hubo estos 8 podios pero fueron más de 30 triunfos porque cada uno que corrió y llegó tanto a los experimentados como un montón de nuevos fue el triunfo de cada uno de poder derribar barreras del no se puede y del miedo de hacerlo y así que fue plena felicidad plena felicidad bueno me imagino entonces ese momento el circuito ustedes no lo conocían para nada o si es un circuito que todos los años se repite parecido no igual porque van cambiando constantemente para generar sorpresas pero la lluvia hace que que cambie todo que el que se equivocó de zapatillas lo sufre y donde tenés que hacer muchísimas más fuerza que cuando uno entrena normalmente porque vas patinando constantemente muchísimas trepadas que son solamente para cuatriciclos o unos carritos que andan ahí en un circuito de los ATV de San Nicolás pero muy divertido hoy se siente hoy se siente hoy se siente haber corrido el día después si si hoy los 30 kilómetros hoy se sienten muscularmente pero ya para mañana estamos bien lo usamos como como parte de entrenamiento de las carreras de montaña que vienen para Adventus Group y dentro de poco las 100 millas dentro de poco si tenemos ahora ya el mes que viene con Pablo Maninkovic tenemos una carrera de 50 kilómetros que es una carrera que nosotros usamos de aproximación de entrenamiento que es un tercio más o menos de las 100 millas que vamos a correr a fines de septiembre primero de octubre o sea que preparándose con todo si 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 íbamos con la cabeza ya en esa puesto en esa carrera tratando de no dejar todo acá porque lo que viene es mucho más importante y es usarla de entrenamiento y nos sentimos muy bien la verdad que no hay secretos acá donde entrenás y donde seguimos una planificación se puede hacer lo que se quiera Seguro Ale bueno lo mejor entonces para Mentor Group para todo lo que viene ahora y bueno estaremos por aquí muchas gracias Bueno muchísimas gracias a ustedes por estar siempre atentos vamos a seguir representando a Recife como lo venimos haciendo no solamente como un grupo de corredores sino ya como está instituido en todos lados Avento Group el primer club de trail de la Argentina NIL Forrajería te espera en su nuevo local acercate a Colectora Ruta 8 Avenida Luis Rubén de Palma entre Muñagorri y Vuelta de Obligado vas a encontrar variedad de marcas en alimentos y todos los accesorios para tus mascotas variedades de semillas herramientas para huerta y jardín fertilizantes tierras abonadas tierras orgánicas semillas de pasturas productos orgánicos para control de plagas y malezas variedad de macetas fitosanitarios para control de plagas de hogar artículos de limpieza de primeras marcas electrificadores y accesorios calzado de seguridad alpargatas y botas de goma si no podés venir no te preocupes nos llamás y te lo llevamos NIL de forrajería fábrica de ilusiones juguetes juegos de mesa didácticos artículos de librería ropa infantil y accesorios para bebés libros infantiles y juveniles todo lo que buscas en un solo lugar fábrica de ilusiones te esperamos en nuestro nuevo espacio comercial avenida Roquesa Espeña esquina Irlanda el lugar donde las ilusiones se hacen realidad fábrica de ilusiones comunicate por whatsapp 2478 50 2200 en instagram fábrica de ilusiones arrecifes en facebook fábrica de ilusiones te esperamos arrancamos nuevamente con la cena show en salón brejuli y estamos felices de volver todos los viernes y sábados tarjetas limitadas solo con reserva a los teléfonos 02478 49 92 62 02478 46 59 43 hace tus consultas para eventos cumpleaños bautismos y casamientos estamos felices de volver salón brejuli nuestro servicio de catering musicalización e iluminación e iluminación y mucho más consulta nuestra promoción con combo especial armado para vos brejuli salón de mentos hace tu reserva tarjetas limitadas en belgrano y pergamino super barato mini mercado con precios más que accesibles bebidas frutas verduras pollos lácteos milanesas pan fiambres pastas congelados y golosinas artículos de almacén y de limpieza super barato mini mercado la saladita ropa para toda la familia la saladita medias remeras pantalones camperas para este invierno jeans monitos calzas capris vestidos ropa interior buzos mochilas y ropa deportiva blanquería y mucho más zapatillas para todas las edades la saladita como siempre precios increíbles y una sonrisa para todos aceptamos tarjetas de débito y crédito ropa de la salada a precios de la salada nena tú eres para mí ven acuéstate en mis brazos no lo puedo creer barbear lubricantes productos para estética del automóvil teléfono 451688 barbear lubricantes consultorio de kinesiología y rehabilitación de marisa amesher rehabilitación en discapacidad traumatología reumatología enfermedades respiratorias lesiones deportivas pediatría y adultos se atiende por obras sociales y prepagas turnos al celular 2478 471581 consultorio de kinesiología y rehabilitación de marisa amesher en ricardo gutiérrez 925 arrecifes bueno muy bien vamos a continuar con la información hoy 20 horas después de el noticiero de la reiteración del noticiero un nuevo programa de cenando con el doctor Juan Manuel Maqueira invitados especiales programas del recuerdo esos programas que te quedaste con ganas de ver nuevamente bueno canal 2 los pone en el aire cenando con el doctor Juan Manuel Maqueira uno de los programas más tradicionales que tiene la televisión arrecifeña así que los invitamos hoy para esta nueva entrega 20 horas cenando con el doctor Juan Manuel Maqueira seguimos con la información vamos a hablar de política vamos a seguir presentando precandidatos aconsejales en este caso la lista del radicalismo que lleva a Francisco Paqui Bóveda como primer precandidato a concejal en la interna que va a dirimir con la gente del PRO encabezada por Fernando Bouvier y en este caso vamos a hablar con la precandidata en segundo término de la lista que encabeza Paqui Bóveda en el partido Juntos que reitero van a internas el único partido que va a internas en septiembre en nuestra ciudad nos referimos a Melissa Ferrari joven empresaria de nuestra ciudad que hace su primera experiencia en política y vamos a presentarla en sociedad y a conocer su pensamiento la palabra de Melissa Ferrari Melissa contanos porque bueno estás integrando una lista que encabeza Paqui Bóveda contanos un poquito como estás viviendo este momento sabemos que bueno por ahí sos un poco nuevita en esto pero contanos un poquito como estás viviendo este momento buen día buen día Susana la verdad que muy contenta muy orgullosa de que me hayan venido a ver y de bueno de formar parte de este gran equipo tan consolidado tan humano así que muy contenta ¿lo esperabas este llamado? no la verdad que no la verdad que me sorprendió gratamente y creo que es momento que nos que nos involucremos los jóvenes los jóvenes que no no venimos trabajando del Estado o sea que tenemos cada uno nuestra actividad y creo que es sumamente importante poder involucrarnos lo que sorprende gratamente digo en este caso es que en varias listas hay gente joven nueva comprometida y eso es bueno ¿no? para esta renovación que necesita la política ¿cierto? sí siento que sí la verdad que tengo muy buena relación con cada uno de los participantes de la lista con todos con Fernando y Nadia principalmente y bueno y con el resto Seba Natividad los de todas las listas Tana Jorge Terovich La Señora Pato Gabilondo Oscar Zaffaroni con Carlos la verdad que tengo muy buena relación estoy trabajando en Arrecifes desde el 2008 en Comercio y yo creo que todos venimos acá a sumar un granito de arena y de tratar de sacar esa grieta que tanto mal nos hace así que venimos por la ciudad ¿qué te decidió Melisa? Mira primero que nada el equipo que me vino a buscar es el que yo siempre digamos fui más diferente tuve más las mismas ideas segundo el gran equipo de trabajo que como te dije hoy muy comprometido creo que está haciendo y hizo muchísimas cosas por Arrecife siempre hay cosas por hacer es un grupo muy humano muy cálido y bueno la lista en general toda gente trabajadora muy honesta buena y eso fue lo que lo que más me incentivó y aparte porque como te decía hoy creo que en este momento de tantas crisis económica política social cultural que hay en la Argentina más en la pandemia que nos afectó a todos es la hora de que nos involucremos y realmente hagamos algo la verdad que me entristece muchísimo que la gente se vaya afuera del país porque no le ve destino a la Argentina así que bueno futuro así es así que bueno creo que es el momento de que mucha más gente nos involucremos y nosotros decimos siempre que se una más gente que la gente que quiere venir a ayudar que venga claro cambiar un poquito la historia ¿cierto? exactamente Elisa bueno el lugar es el consejo es un lugar donde bueno llega toda la problemática de la gente sí la verdad que uno ahí tiene que pensar por el ciudadano ahí ya no hay nada personal y tratar de hacerlo mejor escuchar las necesidades de la gente acá hay diferentes sectores diferentes formas de pensar con diferentes situaciones socioeconómicas y creo que acá lo que tenemos que hacer es como decíamos hoy pensar en el pueblo en la ciudad en la gente muy bien tenemos los turnos de farmacia para hoy y mañana en nuestra ciudad como siempre con este servicio que es realmente muy útil para todos los vecinos de Arrecifes quien no necesita por ahí ir a la farmacia les damos la farmacia de turno para hoy Alimena ubicada en Belgrano 215 el teléfono 455065 para mañana de turno farmacia Giacchino ubicada en Kennedy 675 el teléfono 453818 vamos a continuar con la información y en este caso vamos a la palabra del coordinador del comité de crisis y el jefe de gabinete municipal el doctor José Tenorio se ha brindado un nuevo parte epidemiológico respecto de la situación del COVID-19 en nuestra ciudad esta es la palabra y el informe a cargo de José Tenorio doctor ¿cuál es la situación en cuanto a COVID-19 aquí en nuestra ciudad? buen día bueno buenos días la situación sigue estable en este momento tenemos 33 casos activos y tenemos 7 personas internadas de esas 7 personas 6 están en el pabellón Sánchez y una en terapia intensiva continuamos con una estabilidad lo vemos muy bien esa situación siempre hay que recordar que no ha finalizado la pandemia que sigue con las medidas de prevención y también estamos expectante a todo lo que se está circulando en el mundo por la variante Delta la información que tenemos es que para la variante Delta la efectividad tiene que ser de la doble vacunación que lamentablemente todavía estamos con una dosis las dos dosis son imprescindibles así que esperemos que pronto comience a vacunarse mucho más masivamente con la segunda dosis ahora hay una combinación que va a ser el estado para combinar ante la faltante de la Sputnik o como comúnmente se la conoce la vacuna rusa con lo cual eso va a acelerar esa segunda vacunación y es muy importante esa masividad que tiene que haber para haber una inmunidad de rebaño se habla de dos tercios de la población vacunadas con segunda dosis y en algunos países ya se está hablando de que a las personas de riesgo un tercer respeto que así que nosotros estamos un poco atrasados en esa situación esperemos que pronto se comience a terminar con la vacunación que la vacunación está prevista para las dos dosis no para una y de esa manera podamos estar un poquito mejor ante el avance de la delta que es indudable que ya está en el país y que va a ser y que va a comenzar a circular obviamente el virus así que bueno esa es la situación hay una apertura a nivel nacional estamos expectantes a que va a decir el gobernador con las nuevas medidas que dictó el gobierno nacional cual va a ser siempre hay matices variantes del gobierno provincial pero es evidente que hay una apertura a nivel de sociabilidad más que de digamos de la producción o de la industria la producción de la industria está trabajando en su mayor en su mayoría siempre hay que tener en cuenta y eso quiero dejar aclarado que cuando uno habla de sociabilidad de fiesta lo que para uno es una fiesta para otro es un trabajo y ese sector ha estado muy relegado y está bueno que comience a trabajar en Arrecife los salones están habilitados hasta 75 personas con lo cual es si bien no es lo ideal obviamente estamos en pandemia pero si es un número para que empiecen a poder moverse a poder trabajar en la fiesta esperemos que lo puedan hacer y de esa manera poder ir por lo menos estar un poquito mejor de los que están porque realmente han pasado un año y medio casi de una situación tremenda tremenda de no solo por el tema económico sino también no poder trabajar teniendo todas las herramientas para trabajar hace que la psiquis no esté muy muy bien obviamente han tenido que incluso estamos hablando de gente que ha tenido que vender parte de su equipo su auto para poder seguir subsistiendo incluso hay otros que tienen el problema que también incluso fiestas que han sido postergadas y que han recibido dinero que bueno tienen que trabajar para ver cómo solucionan ese problema así que la situación hoy vuelvo para hacer una síntesis estable en el recinto y continuamos con una internación muy baja eso nos da nos alienta a seguir en el mismo camino nos alienta a que el vecino siga cuidándose nos alienta a que los comerciantes sigan con la actividad que tanto ayuda tanto nos ayuda a nosotros y está demostrado que cuidándose podemos hacer la mayoría de las actividades sobre todo las productivas y las comerciales si no nos cuidamos obviamente vamos a estar en problemas pero si nos cuidamos vamos a estar bien Bueno estamos en época política en campaña ya la mayoría de los partidos políticos que van a intervenir en las PASO para las próximas elecciones legislativas de noviembre y bueno ya se conocen algunos anuncios y publicidades siempre esperamos nosotros esos temas reversionados adaptados a la política y al candidato de turno realmente son muy divertidos Bueno en este caso Francisco Paqui Bóveda ya tiene su spot publicitario su tema que lo va a identificar durante esta campaña política vamos a escucharlo vamos a ponerlo en pantalla para que la gente lo escuche le presentamos entonces el spot publicitario de Francisco Paqui Bóveda uno de los candidatos a preconcejales aquí en nuestra ciudad con su tema a ver cómo suena con Paqui ahora hay equipo de trabajo y una gran cuestión no estás más solo hay vecinos y vecinas y también estás vos ponemos todo para que el recife siga siendo siempre sí el amor de tu vida Paqui Paqui ahora seguimos trabajando con mucha pasión el futuro es hoy hay vecinos y vecinas y también estás vos ponemos todo para que el recife siga siendo siempre sí el amor de tu vida Paqui Bóveda Melisa Ferrari Guillermo Butoni Concejales Chocho Porta Consejero Escolar el 12 de septiembre con vos siempre Pasa Productos Alimenticios S.A. Venta de productos elaborados y fraccionados en nuestra nueva planta industrial distribuidor oficial de Paladini McHale Granja Tres Arroyos Lácteos Cremigal Playadito Dos Anclas Productos Emed Molino Cañuelas y Zanoni Nos encontrás en Avenida Roque Sáenz Peña 150 Todas las semanas renovamos super ofertas Todas las promociones para vos y tu familia en Pasa Productos Alimenticios Sociedad Anónima Productos de calidad brindando el mejor servicio En un pasado lo soñamos Hoy con mucho esfuerzo dedicación y energía lo hicimos realidad En un futuro miraremos para atrás solo para ver lo lejos que hemos llegado Deep View Home en Arrecifes venta de sillones podés pedirlos en el modelo que más te guste con colores telas y diseños exclusivos venta de muebles y decoración para darle un toque único a tu casa y se vea más linda Deep View Home ya está en nuestra ciudad Avenida Sarmiento y Hornos frente a Plaza Malvinas EMAR Emergencias Médicas Arrecifes Médicos las 24 horas para emergencias urgencias y visitas domiciliarias enfermería en base y a domicilio traslados locales y de larga distancia cobertura nacional nos actualizamos para ofrecerte más 50% de descuento en farmacias consultorio médico virtual y asistencia al viajero vas a poder descargarte una app con toda la info que necesites consultas y asesoramiento 453531 EMAR una empresa familiar con identidad todos los accesorios de moda en un solo lugar Mundo Moda Avenida Belgrano Casi Ricardo Gutiérrez tenemos absolutamente todo carteras chalinas cinturones bufandas guantes collares mochilas artículos de cosmética de primera calidad todo el color de esta nueva temporada lo encontrás en Mundo Moda estamos en las redes sociales acordate Avenida Belgrano Casi Ricardo Gutiérrez tarjetas de crédito y débito acercate tu regalo está en Mundo Moda frutería y verdulería El Ceibo por mayor y menor calidad y atención maples de huevos frutería y verdulería El Ceibo las mejores ofertas todos los días ruta 8 kilómetros 178 pegado a la ESO y Escuela 5 contacto 46 7432 vení a conocernos frutería y verdulería El Ceibo Arrecifes la jabonería Arrecifes es una de las más de 70 franquicias en toda la provincia de Buenos Aires estamos en calle la Madrid 86 de lunes a sábados en horario corrido de 9 de la mañana a 7 de la tarde te ofrecemos los mejores productos de limpieza sueltos y las marcas más reconocidas ventas minoristas por un litro y mayoristas a partir de 20 litros la jabonería Arrecifes la Madrid 86 somos una marca registrada y conocida por los buenos precios calidad y variedad en productos de limpieza jabones para la ropa suavizantes detergentes cloro productos para el auto y mucho más llegamos a Arrecifes la jabonería visitanos en la Madrid 86 PCG Construcciones Pedro Chara Gómez Rodríguez Naso 325 casa número 30 teléfono 45 1037 teléfono celular 1546 4528 PSG Construcciones Pedro Chara Gómez Vamos ya en el tramo final del noticiero local a mencionar recién lo estábamos escuchando al doctor José Tenorio respecto de la situación del COVID en nuestra ciudad ya está el informe y tenemos que decir que la Secretaría de Salud del municipio informa que hay al momento 33 casos activos casos recuperados 3.936 fallecidos hay 82 personas el total desde el comienzo de la pandemia de casos de COVID en nuestra ciudad es de 4.051 y en el hospital municipal se encuentran internados 6 pacientes en el pabellón Sánchez con resultado de COVID positivo no hay internados en el pabellón clínico y en terapia intensiva para enfermos de COVID hay un paciente internado esta es la situación que se está viviendo en nuestra ciudad por otro lado también tenemos que decir que la municipalidad prepara el festejo del Día del Niño para el próximo domingo se están distribuyendo bonos para que se inscriban aquellos niños que quieran participar de este mega sorteo que va a realizar la municipalidad el domingo a las 18 horas por la red social Facebook va a ser transmitido en directo obviamente que dentro en el cupón se pone un teléfono y ahí la municipalidad se va a comunicar con los ganadores se va a hacer el sorteo a las 18 horas el domingo hay muy importantes y muy lindos premios y hay urnas en todos los establecimientos educativos de nuestra ciudad todas las escuelas también en la municipalidad y en la dirección de deportes así que pueden ir a dejar su cupón los chicos que quieran participar de este sorteo en estos lugares donde están las urnas también y previo al sorteo el domingo mañana vamos a estar con una nota donde nos van a explicar con mayores detalles todo lo que va a pasar pero les adelantamos que el domingo antes del sorteo va a haber una caravana una especie de caravana de la alegría que va a partir de la localidad de Viña con payasos con malabaristas van a parar en cada una de las plazas de los barrios de Arrecife del distrito viniendo de Viña por Todd y aquí en todas las plazas de Arrecife entregando juguetes y golosinas este va a ser entonces el festejo del día del niño que ha programado la municipalidad ahora vamos a compartir el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada y también para mañana es tiempo de cambios de renovarse de verse distinto brillante único nosotros somos la solución a sus problemas pinturería color esperanza pinturas a la medida de sus necesidades pinturas para hogar y obra pinturas para automotor industria colores agrícolas gran variedad de accesorios y las marcas de mayor prestigio Fersuave Cetol Bricol Colorin y muchas más pinturería color esperanza envíos a domicilios sin cargo todas las tarjetas de crédito sábados abierto todo el día la esquina con más color pinturería color esperanza ahora en cablevisión noticias es momento del tiempo pinturería color esperanza te pinta el tiempo en nuestra ciudad el pronóstico del tiempo dice lluvia para hoy pero es una lluvia que se dio en la madrugada de hoy va a mejorar paulatinamente el tiempo con el correr de las horas mucho frío por la mañana 4 grados la máxima no va a ser muy alta tampoco 9 grados en nuestra ciudad hay baja sensación térmica mucho viento está nublado por momentos para mañana comienza a despejar parcialmente nublado pero la mínima va a ser de 0 grado mucho frío y 12 grados de máxima se va a mantener así durante toda esta semana así que la semana pasada tuvimos una primavera adelantada algunos días incluso de calor esta semana no va a ser así esta semana ha regresado el invierno con bajas temperaturas bueno tenemos la cotización de los cereales en el puerto de rosario francisco sechart sociedad anónima una empresa que de generación en generación brinda soluciones al sector agropecuario trayectoria experiencia y capacidad a la hora de aportarle lo que el productor necesita asesoramiento con un grupo de profesionales preparados para brindarle óptimos servicios en cereales venta de semillas agroquímicos fertilizantes líquidos y sólidos servicios de explotación agropecuaria y transportes francisco sechart ruta nacional número 8 kilómetro 177 teléfono 454444 o 450477 el girasol y el sorbo no cotizaron en rosario el trigo lo hizo 20.980 pesos la tonelada la soja 32.390 pesos y el maíz 18.370 pesos la tonelada y vamos al auspicio del informe ganadero NIL Agropecuaria desde el año 2012 brindando sus productos para el campo siempre mejorando para brindar la mejor calidad y atención a sus clientes NIL Agropecuaria presenta el mercado ganadero muy bien estamos con el mercado de Liniers mejor dicho es el auspicio de este bloque este segmento que no tiene mucha información porque no hubo ingreso de animales en Liniers como los lunes así que mañana seguramente vamos a estar con todas las estadísticas y los precios ahora nos estamos despidiendo y nos vamos a reencontrar mañana al mediodía cuando volvamos con más información de todo lo que pasa en nuestra ciudad como siempre en la frecuencia 7 de la señal cablevisión los invitamos nuevamente a compartir hoy 20 horas un nuevo programa de Cenando con el doctor Juan Manuel Maqueira y nosotros nos estamos viendo mañana que tengan una buena jornada de lunes buen comienzo de semana y al mediodía mañana los espero aquí chao chau